Los trabajos en la pista del aeropuerto Mariscal a Mar de Cuenca se desarrollan con total normalidad. Al momento la obra tiene un avance del 65% y con el paso del tiempo esta se va modificando. Si el clima nos favorece estaríamos hablando prácticamente entre un 80 y 85%. Esto nos hace ver que hay un avance bastante adelantado con respecto al cronograma contractual. Mientras tanto, obreros y maquinaria continúan con la obra diariamente. Y para el próximo día lunes está previsto que se realice la señalización horizontal de la pista. Lamentablemente aquí tenemos un tiempo muerto si cabe el término. Hasta esperar que se madure un poco. Este es un proceso de endurecimiento, de evaporación de ciertos solventes que tiene el asfalto. Para poder proceder a la señalización horizontal. Para el próximo martes o más tardar el día miércoles. Se realizarían las pruebas de fricción de la pista. Por lo que están a la espera de la llegada de este equipo para su medición. A fin de que los resultados sean avalados por la dirección del general de aviación civil. Y podríamos estar solicitando en forma inmediata el levantamiento de la restricción. Ojalá, yo creo que vamos a adelantar unos días. No me atrevería a fijar el número de días que nos vamos a adelantar. Pero como van las cosas, entendemos que sí es posible. En la reparación de la pista trabajan más de 50 personas. Pero a esto se debe sumar las personas que trasladan el material. Hay un convoy de 12 volquetes que están trayendo la mezcla desde la planta de mezclado de asfalto que está en el sector de la Josefina. Además hay la gente que está en la producción de agregados, en la producción de asfalto. De acuerdo a los datos que tiene el contratista, yo creo que alrededor de unas 150 personas. Se informó que las obras están cumpliendo todas las normas que solicita la dirección de aviación civil. Con el objetivo de que el aeropuerto garantice la seguridad de los usuarios en cualquier tipo de condición meteorológica. María José Ortega, Unción Televisión.